Buscando llegar a una velocidad de 400 kilómetros por hora, un grupo multidisciplinario de la Universidad Politécnica de Valencia concursará en California con un prototipo de tren bala del futuro con tecnología Hyperloop. Más de 30 alumnos de diferentes disciplinas participaron en la creación de Valencia, como se llama el prototipo, no sólo para recordar y preservar los orígenes valencianos, sino para destacar el espíritu de valentía de participar en este proyecto. Será el único de origen iberoamericano que competirá con otros 19, entre los que se encuentran el de la Universidad Técnica de Munich, de la Universidad de California, de Washington, además de Japón, que tienen toda la experiencia en tecnología de levitación. La tecnología Hyperloop o Hyperloop es la tecnología que pretende acercar a las personas aún más de lo que actualmente estamos, haciéndolo además de manera energéticamente renovable, haciéndolo en sintonía con el mundo y haciendo esto además juntando las cualidades más grandes de un avión, como es la velocidad, con las cualidades más grandes de un tren, que es la facilidad con la que uno hace un viaje y se planifica, pierde un tren pero enseguida viene otro. Y esto se consigue a base de vagones que transportan pasajeros de una ciudad A hasta una ciudad B y esas ciudades están conectadas por un tubo. Una tubería Hyperloop en la que el vagón entra dentro de la tubería, dentro de esta tubería no hay aire y además el vagón levita. Juan Vicent, cofundador del proyecto, resaltó la importancia de este prototipo con tecnología Hyperloop a nivel de costos energéticos. La idea es que se reduzcan al máximo los costes de infraestructura y de operación de este vehículo, reduciendo sobre todo la complejidad de la infraestructura, porque normalmente uno de los mayores costes es esa complejidad estructural que, por ejemplo, en los trenes japoneses hace que el coste de infraestructura sea en torno a 120 millones de euros por kilómetro, que esto es enorme. Y ya estamos colaborando también con empresas para hacer tanto de la universidad como de la iniciativa comercial y empresarial un punto de lanza, o sea, una referencia a nivel de desarrollo de Hyperloop. El prototipo mide tres metros de largo y pesa alrededor de 200 kilos. Cuenta con toda la tecnología Hyperloop posible y ya está en Los Ángeles, donde espera las baterías que partieron en barco hace más de un mes. Allí, los integrantes del equipo terminarán de construirlo. Con información e imágenes de Adela Maxini Corresponsal en España, Notimex.